Una producción diferente de huevos, es un proceso que está muy industrializado hoy y hay otra forma también de hacerlo y lo están desarrollando en Cábana, muy cerquita aquí de Venado pero bueno, vos sos venadense, vos sos venadense, estás viviendo en Venado desde siempre así que bueno, también está muy vinculado a nuestra ciudad. Contanos un poco cómo nació esto, cómo se está desarrollando. Sí, bueno, básicamente el proyecto inició en 2021 con la iniciativa de hacer este tipo de sistema de gallina libre de jaula. Nosotros contamos con los galpones, nos dedicamos en años anteriores a lo que es pollo de engorde también como se dice en Argentina, pollo parrillero. Y bueno, frente a esa actividad que dejó de ser rentable para nosotros, digamos, cesamos esa actividad, quedaron los galpones y bueno, en una iniciativa por iniciar un proyecto nuevo, bueno, se dio de hacer este proyecto con gallinas libres de jaula. ¿Qué implica esto? Bueno, a ver, ponelo en... Gallina libre de jaula es una gallina que, bueno, justamente cortea libremente, donde puede hacerse baño de arena, donde tiene acceso a perchas, puede acceder a comida las veces que quiera, bebida. Bueno, básicamente es una gallina que está, digamos, en su hábitat natural, por decirlo así. Puede expresarse naturalmente. ¿Y qué cambia eso? ¿Con respecto a la que está...? Con respecto a la producción, digamos, ¿no? A ver, la gallina esa que va a poner un huevo, ¿cuál es la diferencia? Claro. Bueno, básicamente, digamos, es una gallina que justamente produce, en cuanto al huevo, tiene mayores características o mayores propiedades organolépticas, por ahí que el de jaula, ¿no es cierto? Sí. A su vez de que, bueno, es una, como decía, es una gallina que puede expresarse libremente, digamos. Entonces, a diferencia de una enjaula que, bueno, por ahí está más limitada a eso. Así que, bueno, también, bueno, avanzamos con el proyecto, decidimos tener un sello que es la certificadora, Certificate Human, que nos respalda. Somos cuatro en el país con este certificado, es decir, que cumplimos con los requisitos de bienestar animal. Todos los años viene un auditor a corroborar de que estamos cumpliendo con lo que ellos exigen. Ya sea la longitud, el espesor de la percha, también la cantidad de comederos que sean los necesarios para la gallina, la cantidad de metros cuadrados que sean necesarios también para la gallina, también, bueno, la cantidad de bebederos, ¿no? Que se lleven a cabo los registros y, bueno, que la gallina exprese su comportamiento natural. Bien. Y hay una muy buena repercusión también por parte de la gente con esta iniciativa. Enseguida tuvo un rebote importante también en términos de mercado, digamos, porque también, obviamente, no está de ser este. Sí, sí, hoy en día, en el que, bueno, se busca más, la gente busca más lo natural, también lo relacionado con lo que es el bienestar, ¿no? Hoy por hoy, la gente busca mucho este tipo de características, tanto orgánicas, digamos. Realmente hay una muy buena repercusión. Ahí estamos viendo de fondo algunas de las fotos de las gallinas. Claro, ahí justamente están las perchas, bueno, como ves, están libres, con acceso a comedero, acceso a bebida, bueno, básicamente, bueno, la recolección es a mano. Yo te iba a preguntar, digamos, para el laburo, para la recolección, es más complejo, entiendo. Es más complejo, lleva más mano de obra, por eso es un huevo que se le suma a valor agregado, digamos, hay mucha más mano de obra atrás, tanto para el trato con las gallinas, como obviamente con el personal que tiene que ir a recolectar todos los días, digamos, los huevos. Pero sí, básicamente es a mano. Bien. Es a mano. Bueno, y enseguida encontraron, como decíamos, un ámbito, tienen una asociación con una empresa, digamos, de Entre Ríos, que es Entre Ríos como la meca de los pollos y las gallinas, ¿no? Sí, estamos asociados con una empresa de Entre Ríos, que, bueno, se distribuye, nos encarga de distribuir nuestros huevos y a su vez exportan a países como Chile. Así que, bueno, estamos por una parte con ello y a su vez nosotros estamos empezando a entrar en el mercado acá en la ciudad, con la marca Bonobo, bueno, obviamente con toda la etiqueta, con la certificación y, bueno, con todas las características necesarias para que la gente sepa o entienda lo que se está llevando, digamos. Queremos dejar bien en claro y diferenciarnos del huevo tradicional, por decirlo así, ¿no? Es una manera también para que la gente tome conciencia sobre este tema. Y la producción es con... Pregunto, yo no entiendo nada del tema y mucha gente estará más o menos en la misma, digo, ¿no? No hay problema. Pero son dudas, así como elementales. Sí. ¿La capacidad de producción, digamos, de la gallina es la misma en estas condiciones o cuando está en otro ámbito produce más, se la fuerza más? Claro. No, obviamente una gallina que está, obviamente, que se encuentra en un espacio más reducido, bueno, son sistemas más intensivos, ¿no? Más confinados, entonces, bueno, va explícitamente a la producción, digamos. Entonces, en este tipo de sistemas, también la gallina coloca sus huevos libremente, ya sean nidales o bien en el... muchas veces pasa en el piso. Y, bueno, las recolecciones quizás entre una y otra, en la de gallinas libres de jaula, es como hacer manual, lleva más tiempo. Más tiempo del tema. Más tiempo de recolección. Sí, sí, sí. Que por ahí en el intensivo, que es una máquina, digamos, que directamente recolecta los huevos, llega a un centro de control y, bueno, está todo automatizado. Todo automatizado, mucho más rápido. Mucho más rápido la labor. Claro, claro. Pero, bueno, hay que verle también la contraparte, lo que por ahí uno no ve. A diferencia, como digo, de estos sistemas. Es un sistema diferente, adaptado también pensando en el bienestar del animal. Y, bueno, obviamente para que la gente, para concientizar a la gente. Bien. ¿Hay muchos más casos, digamos, que se esté trabajando de esta manera? ¿O se destacan, justamente, por ser uno de los pocos que lo hace? Hoy en día, bueno, como te comentaba, con la certificación de decir que respalda, de bienestar animal. Somos cuatro, nada más, en el país. Sí, cuatro. Pero sí hay otro tipo de sistemas. En lo que es gallina libre de jaula, o sea, hay dos tipos de sistemas. Está el tipo de sistema de gallina pastoril y gallina libre de jaula. Gallina pastoril es la gallina que se encuentra en hectáreas de campo, al aire libre. Y que, bueno, está ahí deambulando libremente. El clásico gallinero, ¿no? Claro, por decirlo así. Bueno, es otro tipo de sistema diferente al de gallinas a piso, libre de jaula. Son, bueno, como en este caso, son galpones en los que están deambulando libremente. Y más hoy en día con el tema de la gripa aviar. Claro. Que hay que limitar por ahí el tema del contacto con aves silvestres. Estamos en un momento en el país bastante, por decirlo así, frágil. Con el avance de la gripa aviar o influencia aviar. Bien. ¿Y la producción es continua? ¿Cuántas gallinas tienen? ¿Cuál es el nivel de producción que tienen? Hoy en día tenemos aproximadamente 44.000 gallinas. De las cuales 32 están en producción y 12 en recría. Así que, digamos, bueno, cada galpón produce alrededor de 250 maples por día. ¿Por día? Por día. Así que si le multiplicamos por los tres galpones que hay, son alrededor de 750 maples diarios. Un montón. Un montón. Un montón, ¿eh? Un montón. Claro, tal cual. Es una producción muy importante. Una producción importante, de la cual estamos muy contentos, obviamente, con el esfuerzo de la gente que trabaja en el campo a diario. Justamente, vos sabés que en este tipo de sistemas, en los que hay que recolectar a mano, también hay que destacar el compromiso de la gente, ¿no? Y, bueno, el compromiso también para con la empresa. Porque realmente es una labor diaria y tiene mucho esfuerzo. Y, obviamente, no es posible todo esto sin ellos. Decías, a partir del trabajo de distribución con esta empresa de Entre Ríos, llegan hasta Chile. ¿Dentro del país también hay una distribución amplia? Sí, sí. Hay una distribución amplia, bueno, lo que es principalmente Buenos Aires. Sí, básicamente Buenos Aires y por ahí se distribuye en otras provincias. Pero el foco principal está en Buenos Aires. ¿Y va a mercados puntuales, así como mercados de nicho, que tienen que ver con esta cuestión de consumo orgánico y demás? ¿O también a mercados general? No, no. Mercados general, yo diría. Va en mercados general. Quizás es un poco más difícil de encontrar que tradicional. Porque, bueno, yo creo que de a poco va a ir aumentando o se va a ir ampliando el margen en cuanto a este tipo de huevo de gallina libre de jaula. Claro. Es más, te digo, hay un... Se llama Compromiso 2025 en el cual las multinacionales van a adoptar el compromiso de tener este tipo de huevo. Como van a trabajar con este tipo de huevo de gallina libre de jaula. Ajá, bien. Empresas como Donuts, TED, son empresas que van a empezar a trabajar con este tipo de huevo. Bien, bien. O sea que tiene un futuro interesante. Hay un futuro muy interesante, exactamente. Así que hay que seguir apuntando para este lado. Bueno, me contabas antes que está como la idea, el proyecto de seguir invirtiendo, digamos, de que crezcan. Sí, sí. Tenemos planeado, digamos, seguir creciendo, seguir innovando también. Y bueno, también, como te comentaba, estamos empezando la distribución acá en la ciudad. Así que, bueno, pueden encontrar muchos de nuestros productos en distintos locales o mercados de acá de la ciudad. ¿Cómo se lo encuentra? ¿Cómo se lo identifica? Sí, tenemos una etiqueta. Una etiqueta, bien. Sí, exacto. Una etiqueta en la cual van a encontrar la marca Bonobo. Y, bueno, obviamente con el sello, con todas las características que nos distinguen o que nos diferencian. Así que, bueno, estamos realmente muy contentos con el proyecto y realmente le estamos poniendo a pulmón mucho empeño. Bien. Así que acá me ha dado creciendo de a poco, pero apuntando fuerte también. Sí, creciendo de a poco. Sí, sí, sí. Hoy en día estamos, bueno, distribuyendo junto con mi mujer, digamos. Bien familiar. Bien familiar. Vamos distribuyendo lugar por lugar y, bueno, vamos repartiendo los huevos a pulmón, digamos. Lo estamos haciendo ahora para poco iniciar con venado y, bueno, después ir ampliando. Ya vendrá la red de distribuidores de Bonobo. Es la idea. Ojalá, ojalá en algún momento, yo creo que sí, después lo podamos hacer. Bien. Espectacular. Pero, bueno, básicamente eso. Bueno, y es interesante esto también, ya como concepto, si se quiere. Era esta idea, los galpones que estaban abandonados y la vuelta al campo a producir, no apostar fuerte. Me parece que también, y salir también de lo convencional, que es decir, bueno, saco la galpona, ponemos hoja. No, bueno, se puede hacer algo distinto, ¿no? Exactamente. Sí, siempre se puede apuntar a algo distinto. El país tiene mucho que ofrecer y, bueno, siempre hay que apuntar a la producción. Producción y desde la innovación también, porque al fin y al cabo vamos a ese lado, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué decirte, Juan? Bueno, pero va por ahí. Sí, sí, exacto. Exacto. Bien. Bueno, Santiago, felicitaciones por este emprendimiento, por el éxito y por la apuesta también diferente, digamos, a lo convencional. Y, bueno, los resultados están a la vista, así que esto arrancó y tiene cuerda para rato. Exacto, exacto. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, esperamos verlos pronto. Hay unos huevos y que los vamos a probar, creo, ¿no? Sí, sí, ahí traje las muestras, todo para que... Porque, bueno, eso no lo pregunté, pero se supone que sí, digamos, ahí está también la cuestión lógica. Cuando uno rompe la cáscara, el huevo es distinto. ¿Hay una diferencia o no? Yo te puedo decir que sí, hay una diferencia en cuanto a la yema, tiene distinto color, un color más fuerte, el sabor es diferente, ya la cáscara es distinta. Y eso tiene que ver mucho con la nutrición que se le aporta y justamente con este tipo de sistemas en la que la gallina puede expresarse libremente. Famoso gallinas felices, ¿viste? Pero es el término, por decirlo así. Sí, famoso huevo de campo, ¿no? Como dices, huevo de campo, ¿no? Sí, exacto. Es eso, la yema más oscura, más bien amarilla, ¿no? Exacto, exacto. Con un sabor más, mucho más rico, digamos, con una albúmina un poquito más espesa, tiene mayores cualidades. Sí, bueno, ya después me dirá Juan. Ahí lo vamos a chequear, lo vamos a certificar. Gracias, Eteo. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya venimos.